¡Demonios, villano negro! ¿Por qué te estacionaste tan lejos? Porque aquí hay parquímetros. No pagaré cuando haya estacionamiento gratis en la biblioteca a cinco kilómetros de aquí. ¡Albur! ¿En verdad eres tú? No, es un clon que hice de Albur. La llamo Alburinea. Es igual a la original, pero mejor. La enegrecí. La enegrecí bien.